Seguimos con el signo de Sagitario. Atención Sagitario, asuntos domésticos y familiares van a estar tomándote mucho tiempo y vas a sentir que retrasas un trabajo o una actividad pendiente por eso. En temas afectivos está siendo un tanto indiferente esa persona también, pero no le dejas de gustar ni de agradar, simplemente que tu actitud le está haciendo cambiar de parecer. Sea un poco más flexible, evita actitudes que puedan parecer inmaduras. Número de suerte es el número 9. Seguimos con el signo de Capricornio. Vas a sentir que te esfuerzan demasiado para hacer una actividad que es un tanto complicado, como que no te queda muy clara la estrategia. Hoy vas a tener una conversación con una persona que te va a ayudar en todo y vas a culminar la situación que crees tan difícil, inmediata o rápidamente. En lo referente a la parte afectiva, cortas con algo. Puede ser más bien una actitud para empezar una etapa en tu vida amorosa mucho más positiva. Hoy finalizando el día, puede ser un día cargado, vas a tener un gesto de alguien, vas a recibir un gesto que te puede hacer pensar que alguien está realmente interesado en ti y vas a recibir amor a tu alrededor. Simplemente tienes que cambiar una actitud tuya que a veces puede ser un tanto fría. Capricornio, número de suerte es el número 14. Seguimos con el signo de Acuario. Acuario, vas a conversar con algunas personas, con una persona que quiere ser algún tipo de sociedad. Podrías pensar en capitalizar un dinero, pero esa decisión la tomas más adelante. Hoy no defines en cuestión a la parte emocional entre algo que te tienta fuertemente y el amor. Hoy vas a darle más prioridad a esa persona que puede ser especial, pero que lentamente se va a gestar en una relación, no inmediatamente. Ten cuidado con alguien que se puede acercar de manera obsesiva hacia ti. El número de suerte es el número 15. Finalicemos con Pisces. Pisces, un día muy competitivo. Tú vas a querer hacer las cosas muy rápidas y van a ser más bien lentas las gestiones que vas a ir desarrollando. Paciencia con las demoras. Con respecto a la parte emocional, ya te estás haciendo demasiado daño. Pisces, tú eres un signo muy sensible. Hoy puedes sobredimensionar las cosas con respecto a una pelea, un pleito, una tensión. Nadie está en contra tuyo, pero tú sí puedes sentir que esa persona te hirió demasiado. Y de repente se le va a ir la mano con respecto a la boca, pero no seas tan extremo, porque la situación la puedes hacer mucho más perjudicial y difícil y tensa de lo que realmente puede ser. No sobredimensiones los problemas. Número de suerte es el número 5. Hemos finalizado con los signos. Ya sabes que este viernes a las 3 de la tarde tenemos una cita directa con el tarot. Estate conectado a tutv.tv a las 3 de la tarde del viernes. Y también puedes comunicarte conmigo al 4272-8244 y al 445-0340 para una consulta personal. Nosotros regresamos el día de mañana. Que tengas un excelente día. Chao.